La lidarra sufre y llora, lo mismo que una mujer, si sabes tocarla bien, se estremece de placer, si lo haces con energía, sonará por bulerías, y si es químidamente, lo mismo ni te conteste, si con estilo y con paz, sonará por solear, y si por libre lo hicieras, te saldrá por carceleras, si con parámetro de rango, te saldrá por los fandangos, emborrachada de rosas, huele mejor que una diosa, no es instrumento plural, ella siempre es singular, con su cuello tan esperto y sus curvas sinuosas, presumida y caprichosa, quiere que la toquen bien, y quien no la va a querer, si recuerda a lo más bello, nos recuerda a la mujer. La lidarra sufre y llora, lo mismo que una mujer, si sabes tocarla bien, se estremece de placer, si lo haces con energía, sonará por bulerías, y si es químidamente, lo mismo ni te conteste, si con estilo y con paz, sonará por solear, y si por libre lo hicieras, te saldrá por carceleras, si con parámetro de rango, te saldrá por los fandangos, emborrachada de rosas, huele mejor que una diosa, no es instrumento plural, ella siempre es singular, con su cuello tan esperto y sus curvas sinuosas, presumida y caprichosa, quiere que la toquen bien, y quien no la va a querer, si recuerda a lo más bello, nos recuerda a la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!